Estamos aquí visitando a un gran estirpe de nuestra comunidad, un patriarca, de la poesía, de la declamación, un maestro. Eso dice mucho de nosotros. Yo me siento totalmente agradecido de ti, de momentos difíciles, cuando mis amigos lo han tenido. Como dice Alberto Cortés, amigo es la palabra más importante del planeta. Yo estoy aquí, y en la cárcel, el hospital es donde se ven dos amigos. Aquí estoy con Fran Adolfo, palabra para la nueva farándula punto com. Andy Sala, tú no sabes la alegría que me da saludarte a ti en lo personal, porque somos amigos en lo que ya está medida la palabra. En todo el valor semántico y en el concepto que en sí era la palabra amigo. Nuestra amistad está consolidada por la reciprocidad de valores que hemos puesto en experiencia. Tú sabes que te respeto, que te admiro y que tú eres un luchador, un defensor de las artes populares aquí, en esta comunidad. Eres un baluarte, de acroarte, y ha sido siempre un defensor de aquel que no tiene voz, de aquellos que no tienen presencia. Yo estoy bien, de salud, ahora mismo luchando contra las adversidades presentadas por la naturaleza, y que quiero aprovechar esta ocasión para romper, y te voy a dar esta primicia, romper con este silencio. Se me ha detectado un cáncer de second hand, y esto ha sido producto de que nosotros, tú, como todos los que trabajamos en la farándula, hemos vivido conviviendo con ese veneno, con ese enemigo silente, que se va incrustando en nuestros pulmones y nos deja la secuela. Yo soy ahora un afectado del cáncer de second hand. O sea, los que hacen fumadores que en los nightclubs donde trabajamos, se fuman todas sus cosas, ya nosotros las estamos reflejando a través del tiempo. Fumador pasivo. Somos fumadores pasivos, y esta es la secuela de esa acción. Por tanto, le pido, señores, que tengan cuidado, que en los centros ya nocturnos tengan áreas, para que la gente vaya a fumar a ese sitio, porque todos corremos el riesgo. Mira, ahora yo tengo un cáncer, con el cual tengo que agregar, y a partir del lunes comienza la fimoterapia. Lo grande es esto, que ahora han dejado de fumar los cigarrillos, y arranca el uqueo. No es el pachá, es la juca, que ese es un humo venenoso, totalmente. Señor Frank Adolfo, maestro de maestros. Un saludo de toda la prensa, lo periódico en realidad, y sobre todo, acrobarte. Estamos aquí con el presidente. Sus palabras. Gracias, Andy. Hemos venido a ver a Frank Adolfo en varias ocasiones, desde que nos enteramos que está aquí. Aunque no es miembro de nuestra institución, Acro Arte, creo que es más que un miembro, porque ha representado la dominicanidad a través del arte y la cultura en el exterior. Es un símbolo nuestro de lo que es el arte y la cultura a través de la poesía. Y como maestro de ceremonia, presentador de televisión, que es así de programas, etc. Creador de eventos. Y nosotros, creador de eventos. Entonces nosotros, inmediatamente vinimos aquí, conversamos con el doctor Rafael Antigua, lo llamamos, para que, como uno de los funcionarios de este hospital, y siempre ha estado con nosotros, los comunicadores, el doctor Rafael Antigua inmediatamente atendió a nuestro llamado, a nuestra invitación, de que pasara a ver a Frank Adolfo. Y ha estado también el doctor Rafael Antigua asistiendo. ¿Es así, Frank Adolfo? Sí. Él está a cargo de la supervisión de los seis equipos médicos que me están dando la atención. Gran amigo, gran amigo. Gracias, Rafael Antigua. Y implorar a Dios con nuestras oraciones, para que el ser divino recupere a Frank Adolfo en su condición de salud. Y ustedes también en su casa, vamos a orar por él. Porque crean siempre, Dios está ahí y ama a todos los seres humanos. Hacer el bien, no importa quién sea. Frank Adolfo, confiamos en que Dios te va a dar la salud. Gracias, Frank Adolfo. Ese es mi timón. Hasta luego. Ese es mi timón. Hasta luego. He cerrado a él. Gracias. Amigos de El Evidente, Radio Escucha y de las páginas sociales, aquí tienen nuestro gran amigo. Es un momento crucial, pero todo va a salir bien, porque tenemos a Dios como plataforma de vida. Amén.